y que tal te saluda dante grafico webs puntocom y desde la mitad del mundo para el mundo el día de hoy vamos a ver cómo vincular nuestra cuenta de facebook con instagram y de instagram a lo que sería facebook no para qué nos sirve esto bueno principalmente nos sirve para dos cosas la una para que podamos compartir el contenido entre ambas plataformas y también cuando queramos hacer en este caso publicación o programación de nuestros posts se pueden publicar de forma simultánea tanto en facebook como en instagram sin necesidad de hacerlo en forma separada ya así que vamos a ver cómo lo hacemos primero nos vamos a irnos a nuestra fanpage en este caso estoy con esta fanpage de ejemplo y si no sabes cómo hacerlo recuerda que puedes hacerlo de dos formas la una yendo a tu cuenta de facebook y te irías a la parte de páginas y cuando le das clic ahí vas a seleccionar tu fanpage en mi caso es esta de aquí o si no digitando directamente la url de tu fanpage aquí en la barra de direcciones luego le das clic aquí en configuración cuando le das clic ahí te va a salir toda esta serie de opciones y aquí le vas a dar clic en instagram una vez que le das clic ahí te va a salir esta opción y aquí que es lo que hacemos damos clic en vincular cuenta te va a salir este aviso en este caso vamos a dar clic en continuar y aquí va a salir lo que es para que escojamos nuestra cuenta de instagram con la cual queremos que se vinculen es decir para que estén ambas conectadas en este caso es esta mi cuenta de instagram entonces aquí simplemente yo escojo y doy clic en iniciar sesión y cuando ya se haya acabado de vincular te va a salir este aviso que dice cuenta de instagram conectada ahora digamos que estás desde tu celular que es lo que harías te abres tu cuenta en instagram en la parte superior derecha vas a ver como unas tres líneas horizontales le vas a dar clic ahí luego le das clic en configuración luego te vas a mi cuenta y en mi cuenta vas a ver una opción que diga en cuentas vinculadas escoges facebook y listo entonces con eso se va a conectar con la cuenta que tienes ahí dentro de tu celular y con de esa forma van a estar ambas conectadas no así que de esa forma y tú ya puedes tener ambas cuentas conectadas facebook e instagram sin más desde gráfico webs puntocom será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye